Es por ti caminar, vida de paz, mi corazón Porque sin santidad, la verdad es el Señor Porque sin santidad, nadie te verá, Señor Revísteme, te sentirá, y le dará mi corazón Revísteme, te sentirá, y la guarde, Señor Revísteme, te sentirá, y la guarde, Señor Porque el sueño de los pies, tendrá un recurso entrar Ay, que está lleno de amor Ay, que está lleno de paz Ay, que está lleno de amor Ay, que está lleno de paz Ay, que está lleno de amor Ay, que está lleno de paz Jesús, por fin, da mi alma, llena de paz, mi corazón Porque sin santidad, nadie verá su reino Porque sin santidad, nadie verá su reino Revísteme tu presencia, mi alma, mi corazón Revísteme tu presencia, mi alma, mi corazón Revísteme tu presencia, mi alma, mi corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!